Yo, yo, los informales, te presenta el éxito del momento. Te vengo gastando, la plata que todo el mundo aquí está ahorrando. Unos dicen por ahí que yo estoy embrujando, pero la verdad que me la paso disfrutando. Con todos los millones que yo me vine bajando, a todos mis amigos me la paso invitando. Whisky, rum, cerveza, lo que quieras yo te mando. A todos los informales yo los vengo apadrinando, con la plata que consigo a todo el mundo embrujando. Informalo otra vez, porque yo soy one party. Si quieres whisky yo soy one party. Si quieres guapo yo soy one party. El papi de la anguio, one party. No me importa lo que digan porque soy one party. Si quieres whisky yo soy one party. Si quieres guapo yo soy one party. El papi de la anguio, one party. No me importa lo que digan porque soy one party.